bien estamos ya parte del equipo completo aquí hoy en un antepenúltimo día del año doctor cristino del castillo doctor que carlos alonso hizo algo que hacen los ricos se hace su chequeo a fin de año y ayer se hizo un chequeo médico completo que arrojó salud por todas partes y algunas recomendaciones para vivir mejor y tener una mejor calidad de vida quiero decir algo con respecto a carlos este es un este es un programa que además de vender de emitir de transmitir noticias hace realiza juicio de opiniones juicio de valores y tienen opiniones y algunas personas nos dicen pero tú no dejas hablar y opinar a carlos no lo que pase carlos alonso y abreu es un profesional que tiene dos profesiones pero oficiales y graduado en las dos cosas es un locutor y es un periodista profesional graduado en la facultad de periodismo de la universidad católica y resulta que tiene como una meta ejercer el periodismo dentro de los marcos que esa profesión e indica y no es según él muy profesional asumir posiciones política y mucho menos en determinada situación es decir que esa es una posición que él ha elegido en algunos temas no fijar posiciones de tipo persona aunque las tiene aunque las tienen pero nosotros tenemos que ayudar a conservar esa parte de la ética que hasta ahora él ha podido mantener no sabemos cuánto tiempo más pero hasta ahora en 20 años lo ha podido mantener no editorializar es decir a veces ni inducir a la opinión pública a través de la forma que se sirve una información de lo que pasa es difícil y esa es una de las razones también por la que él no opta por por el pluriempleo se usa mucho que un periodista que trabaje una o dos horas en un medio pues se las ingenie para lograr unas relaciones públicas una dirección de prensa en un organismo oficial pero como tan pronto acepte eso ya fija posición o lo que hacen otros y es que crea un medio pequeño que puede ser un medio digital un programista de radio un programista de televisión para poder facturar carlos alonso no ha optado por ninguna de esas opciones mire lo que pasa doctor también es todo lo que usted dice es compatible con el ejercicio de las relaciones públicas pero usted tal vez se habrá dado cuenta de que las veces en que yo incursión en relaciones públicas lo hago para empresas privadas muy bien muy bien trabajo de específico por por contrato pero el tema también es que tú ha hecho el intento de algo que hacen algunos periodistas y es tener tu propia página verdad alonso no sólo sobre si alonso presa y tiene que desarrollo pero que también entiendes que no tiene sentido copiar noticias de otros medios sino que tú también que entiende que gran parte del periodismo debe ser como no ha tenido por la edad reportar como r como dice hacerlo reportería sino que también es algo de investigación por tanto ese es un ese es un un medio que tú tienes que no ha podido desarrollar como tú quisieras pero lo digo en beneficio de él porque él nosotros no lo acuartamos su libertad lo que pasa que es una opción de él y quería decirlo porque nosotros nos debemos a nuestros televidentes déjalo hablar no es que él mira por ejemplo hoy hay un 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 corto nuestro que nosotros no tenemos ningún problema porque como digo gracias a dios gracias a dios ni soy abogado ni soy periodista cosa que es el doctor las dos cosas de la verdad en función también de serán de sus mil miras por ejemplo hoy en la síntesis del caribe hace días que estoy sospechando que hay dos hechos que se bifurcan en un punto faridí y masajes bifurcan a masajes lo sacaron por su firme posición contra las tres causales aparentemente sectores que le están promoviendo y a faride la sacaron por su posición a favor de las tres causales porque también hay sectores de la iglesia que tienen cierto poder pero esas son conjeturas cosas que jamás tú harías porque como periodista tú no harías lo que promueven las causales tienen poder económico influencia el momento en que la iglesia católica no está dando opiniones individuales sólo habla a través de la conferencia del episcopado y deja atrás el liderazgo personalizado que nos acompañó que nos acostumbró el cardenal lópez rodríguez que opinaba más regularmente mientras hace tiempo que la iglesia está ejerciendo una influencia contra legisladores que apoyan el aborto esa es eso y lo de ayer del tema de d de que yo entiendo yo pero yo no puedo involucrar es más callar delante decir eso delante de ustedes y que ustedes callen a veces se puede interpretar como el que calla otorga doctor nosotros dijimos ayer que a juicio nuestro independientemente de su capacidad de conocimientos como juez constitucional que tiene el napoleón esteves el nuevo presidente del tribunal constitucional constitucional yo creo yo creo que sectores de poder se encargaron de sacarlo por arriba de la suprema que quiere decir por arriba cuando tú quieres sacar una persona de una posición o la botas o lo asciendes pero lo saca el fin es sacarlo de esta posición qué pienso yo que como hay una disposición o una ley que los legisladores tienen jurisdicción privilegiada tenemos cinco legisladores diputados de los cuales cuatro son del gobierno y uno de la oposición que están siendo acusados o requeridos por tribunales con acusaciones que tienen el mecanismo es que la suprema nombra un juez para que para que fue una de de juez de instrucción que investigue a ese a esos legisladores ha pasado un tiempo y estos legisladores han sido llamados algunos para ser interrogados y no han acudido y el juez encargado era napoleón esteves insistí en decir es que no me han enviado los acusados para resolver ese problema lo ascendieron a presidente del tribunal constitucional porque esos legisladores a pesar de que el poder extranjero influye el poder local influyó en sacarlo por arriba y lo hicieron juez del tribunal juez presidente del tribunal constitucional naturalmente él había aplicado para ese cargo pero obsérvese que es la primera vez que un juez de la suprema pasa a ser juez del tribunal constitucional su capacidad no está en tela de juicio estoy hablando de que hubo una oportunidad para quitar de esas funciones tanto es así que uno de los legisladores fue proclamado inmediatamente candidato hay percepciones que se nutren de la experiencia de como a lo largo de los años usted observa que se manejan las cosas y hay percepciones que tienen que ver también con algunas informaciones sueltas que uno se uno recibe y que la va empatando yo no puedo juzgar con respecto a que lo llevo a usted a esa conclusión a pensar eso pero la respeto pero la respeto porque he aprendido con el paso del tiempo que usted muchas veces ha resultado acertado en muchas de las pero de eso que se pudiera llamar conjetura o especulación porque eso también tiene pero mire en esto quizá usted pueda dar un pasito más en una opinión por ejemplo en el en el día de ayer nosotros reflexionamos con respecto a la independencia cuando vimos la toma de posesión yo caramba que bien se desempeñó milton rai milton rai puso por encima de posiciones que él tenía mire que lo que pasa no quiero hacer caer en paranoia usted sabe lo que es finjo verdad fin este es uno de los organismos que fueron creados dentro del nuevo orden para imponer una agenda extranjera igual que aquello que presidió andy da wager que fue economía y desarrollo pero andy sacó eso de esa agenda y es bastante independiente pero economía y desarrollo finos participación y todas esas cosas vinieron a partir de los 90 pues yo creo que el primer presidente de finos fue milton rai y esa sentencia esa sentencia la 168 la famosa sentencia no era una sentencia que iba acorde con esa agenda que propugnan esos organismos nuevos porque esa gente crearon al desaparecer la guerra la guerra fría ellos crearon organismos para imponer sus suposiciones ya no se trata de desembarcar por por mangresa 44 mil soldados ya se trata de crear instituciones que realicen los cambios que ellos quieren y esto eso uno lo ve el que uno quiera o no quiera esto es otra cosa el que no te guste que te diga que mucha gente de la izquierda se encontró un nuevo empleo porque qué vamos a hacer tenemos que vivir entonces la independencia del poder judicial y la independencia del ministerio público para mí es un deseo y que se ha llegado bastante lejos y que sólo depende de lo que hizo que se fue contrario a la razón que quizás lo llevó al tribunal constitucional él va a ir por dos razones primero porque trabajó en la reforma constitucional del 2010 con el presidente fernández y segundo porque vino de finjus y es un jurista no es terminado no es porque fue embajador en Francia ni en Haití ni cónsul en Nueva York ni que porque fue también secretario de Estado sin cartera de del gobierno de Guzmán ni senador de Samaná no porque era de finjus porque tenía una carrera sin manchas porque era capaz y porque trabajó en esos dos proyectos pero porque trabajó en esos dos proyectos entonces este señor yo creo para ocupar una posición como esa usted necesita tener un perfil que acomode a todos los sectores que inciden en esas decisiones pero las razones por ejemplo tú puedes decir algo en contra del ministerio público que hoy tenemos doña Miriam y eh Jenny Berenice no una vida limpia transparente nunca han ocultado nada porque tampoco a los jueces lo traen del cielo San Fulano San Pérez no son seres humanos con un saldo positivo de vida doña Miriam lo ha dicho muchas veces me inhibo en ese caso que hoy yo soy amigo de fulano eh busquen la prueba eh a su misma gente busquen la prueba es decir yo con Miriam no tengo ningún problema ahora las razones por las que son designados es que yo siempre busco este juez perfectamente pero yo te puedo decir cualquiera de esa persona y de los que no están ahí pudieron haber presidido el tribunal igual que yo no sé por qué uno de los jueces que están dentro de los organismos un juez de la suprema un juez del tribunal constitucional porque no puede ser ascendido a presidente cuál es el 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 octáculo legal yo no lo sé me estoy tú estás entendiendo yo no sé yo lo que te pregunto por qué Alejandro Vargas no fue ascendido a presidente del tribunal constitucional y eligieron porque el que salió fue porque es una designación que le hace el consejo de la magistratura porque se está se está sustituyendo a un tribunal pero cuando yo digo que Napoleón Esteves era el que tenía los cinco casos que se pudo perfectamente decir espérate él está en medio de una investigación no se puede mover de ese cargo no no se podía porque esa investigación no se inició entonces estaba perfectamente viable ahora que yo creo que lo sacaron por arriba bueno y felicitamos a los agraciados yo creo que está muy bien pero que se sepa igual estaba hablando de Miriam es independiente el poder judicial sí pero yo tengo un problema yo estoy viendo la foto de la toma de posesión eso no fue allá en la plaza en el tribunal constitucional eso fue en el palacio en el palacio del ejecutivo y quien lo juramenta es la presidencia representado por la vicepresidencia en el salón de embajadores del palacio y el consejo de la magistratura lo preside aunque ella representaba en ese caso al presidente sí pero yo no estoy discutiendo en condición de presidente del consejo nacional de la magistratura pero lo que quiero decir es pero entiendo perfectamente lo que usted dice no no estoy hablando que el poder ejecutivo es la presidencia del consejo de la magistratura es de eso que estoy hablando es lo que le dicen el sistema de peso y contrapeso los poderes y que no se ha podido inventar un procedimiento mediante el cual los poderes sean totalmente independientes una vez mi primera visita a Estados Unidos estoy parado en Broadway y 139 estoy parado con el doctor Musa estábamos jovencitos estudiando y no paramos una esquina está lo que yo vi fulano de tal juez un afiche sí porque los jueces se eligen por elección todavía yo no sabía por eso es que dicen que el caso de Donald Trump lo han manejado políticamente porque quien lo empujó fue un juez que ganó con el apoyo de los demócratas y financiado por George Soros que es un enemigo de Donald Trump entonces pero el sistema el sistema americano es tan perfecto que previendo que un partido influya en la anulación de un candidato es muy difícil tú anular un candidato tú puedes ser hasta condenado y puedes ser candidato presidencial porque ellos prevén que un partido puede armar un yunyun a un candidato dicen no él puede ser candidato pero es un delincuente puede ser candidato después veremos aunque en el sistema norteamericano hay algo que es importante y es el ciudadano cómo asume sus responsabilidades hay países por ejemplo Reino Unido en donde los políticos intervienen de forma muy activa en la designación de los jueces y eso no le preocupa a nadie ¿por qué? porque normalmente los jueces cuando asumen el cargo ellos se hacen independientes ellos hacen valer su independencia pero hay países en donde las cosas no operan de esa manera en donde legalmente son independientes pero ellos se hacen dependientes del poder porque llegan a través de maniobras para colarse y porque para mantenerse muchas veces también se necesita respaldo del poder político yo veo no quiero decir el nombre porque me dio pena dos magistrados con suficiente currículum que se estaban autopromoviendo constantemente yo yo puedo ser y daba la impresión de que estaban buscando un empleo pero es que no hay otro por eso muchos ni siquiera aspiran para que no digan ah no pero también pasa con otra cosa doctor yo quiero que a mí me busquen un funcionario que el presidente de la república haya ido a su casa a decirle yo quiero que tú me acepte un cargo el único el único que utilizaba esas tácticas en algunos casos porque en otros casos lo que daba era risa era balaguer balaguer por ejemplo iba a moca y le decía doctor rojas iba a seguridad mira el presidente va a pararse aquí donde el doctor doctor yo quiero que usted me acepte el seguro social iba a montecriti doctor cunjar yo quiero que usted me acepte una senaduría pero un buen día balaguer balaguer tiene una cuerda con un ministro de la presidencia sale de su casa yo sé lo que usted va a hablar le gritan yo todo lo veo ¿quién es ese? espérate llega al palacio y le dice a Pérez Bello ¿y quién es el que me estaba boceando aquí en la puerta de casa? ah ese fulano yo tengo el nombre de fulano no quiero decir me llaman ministro de la presidencia otro entra un tipo entra un tipo y presidente el director de aviación civil o de uno de estos organismos que tienen que ver con con la seguridad aérea y es cosas renunció y hay que ponerlo porque hay que tomar unas decisiones entra una persona al despacho y le dice usted quiere el cargo de sí está bien se va llama mira ponga fulano de tal en seguridad aérea en aeronáutica yo no sé y dice fulano dice sí porque él vuela dicen que vuela y oye me tenía humor yo tengo otra experiencia desde las improvisaciones entra un ex presidente de la suprema le dice mira como el presidente es que propone lo el poder judicial quiero decirle que tengo problemas familiares y que voy a renunciar de la presidencia de la suprema dice y eso no se puede proponer no no porque tengo problemas familiares tengo que poner fecha de salida y caramba y caramba el problema sale entra un sub consultor jurídico de la consultoría jurídica y se va acá tú me dijiste una vez que tú querías ser juez y de ahí es que su recontín de ahí es que su recontín de la renuncia de ruiz tejada entonces volviendo al tema de que la independencia es relativa aquí y el tema presidente que pensó abinader caramba seguro va a haber reelección porque me lo permite seguro esta campaña se hizo en base a la lucha contra la corrupción van a concentrar todo eso soy yo eh pensando va a concentrar todo en el pld de danilo y uno busca mucha vaina ordenen prisión contra este porque balaguera jorge blanco le puso a los antonio guzmán a hacer la acusación y él se sentó en una silla como yo no soy yo pero no me quiero meter en eso vamos a declarar independiente primer decreto la posesión de Berenice y de donde surge eso mira Berenice antes de ser o mientras era fiscal de Santiago ella hizo un curso en Estados Unidos ella conoce todos esos mecanismos de juicios binacionales pero bien que lo conoce ella hizo esos cursos que que se hacen entonces ya tú tiene una gente de ese sector capaz y con experiencia fiscal de Santiago y fiscal de la capital entonces viene el asunto de Miriam Miriam la sociedad civil la quiere e le va a entrar a Danilo porque la maltrataron el consuelo de la gente está garantizado la tirria le tiene suficiente tirria pero se nombra por decreto doctor y se quita por todavía hoy para remover a esa persona es el presidente que la quita así como tú ves que toda esta gente tú sabes yo me puse a estudiar cómo ayudó la gestión de la actual el actual tribunal constitucional a la gestión de Danilo Medina sin tú te diste cuenta que había muchos fallos que obligaban el gobierno a cumplirlo y que no se cumplían y que al final apareció una retaíla de que el gobierno tiene que cumplir las sentencias que la condenaban a que sean cumplidas cosas que pasaron lo que ellos hacían era que posponían el fallo ayer mismo ocurrió un fallo final que tenía este origen cuando surge la posibilidad de que Catalina entre en discusión el gobierno vio eso dice caramba va a pasar eso con la planta de Catalina y creó una cortina de humo tú recuerdas lo que eran los tres brazos los tres brazos eran propiedades del estado que pasaron a ser parte de lo que se llamó corde lo que era la propiedad de trujillo la propiedad del estado y las instituciones autónomas todo eso pasó a ser la 13 corporación de electricidad corde y el CEA y el CEA entonces esa situación de que produjo que una propiedad de la FADOC que era la fábrica de zapatos de trujillo o de cuando trujillo y pasó a corde tenía una propiedad que fue ocupada como cientos de propiedades que fueron ocupadas esas propiedades quizás quizás lo ideal fue que bienes nacionales le ofreciera condiciones especiales de pago a los ocupantes para regularizar una situación social que Balaguer la propició porque Balaguer dice si Trujillo se la cogió que importa que se la cojan los pobres eso fue lo que Balaguer seguía entonces en vez de regalársela las pasaban a bienes nacionales pero en el caso de eso permaneció creo que en manos del banco de reservas entonces el banco de reservas o el gobierno se lo vendió a una empresa y esa empresa se la vendió a otra empresa a qué precio al precio de una propiedad que se hubiera atado deslindada y vacía tuviera un precio de un 100% pero ocupada durante 25 años ya con poder del que la ocupa eso vale nada nada porque lo otro implicaba una fuerza pública para sacar gente que tuviera 20 años ahí entonces se le vendió a un precio por debajo del que hubiera sido a esa empresa el gobierno de Medina dio acuño por nosotros con la posibilidad de que el ocupante ilegal pudiera regularizar su situación entonces esa gente hicieron una venta que posiblemente no correspondía con el precio que eso hubiera tenido si no hubiera estado ocupado entonces cogen un paquete de gente y la meten presa pero eso eso era para complacer también porque eso tiene un componente político quien compró una compañía en que un miembro estaba relacionado con Miguel Vargas y participación que tiene un ala norteamericana y un ala perredeista estaba con Miguel Vargas porque ellos entienden que Miguel no hizo lo que tenía que hacer entonces ellos son los que inician la acusación desde teleantilla cuando eso ocurre arman un reperpero meten preso a todo el mundo y se pasan tres años el tribunal constitucional para fallar porque se cogen tres años porque ellos sabían cuál era el la naturaleza cuál era el fallo correcto era el descargo de toda esa gente porque inclusive el banco de reserva financiaba a las a los compradores a los posibles compradores ellos deslindaron toda esa tierra y ellos no tomaron en cuenta eso porque querían montar eso cuando el tribunal constitucional de milton ve que el interés del gobierno es crear ese revolú entonces ellos no fallan como tienen que fallar pero tampoco fallan a favor de las personas que hicieron tres años sin fallar es una forma de ayudar ayudaron al gobierno ahora hay gente que se pasó cuatro años con un grillete cuatro años con un grillete lo mismo que está pasando con la gente de Odebrecht si Jean Alain va a Brasil y le entregan las pruebas y todos esos nombres quien los trae es Jean Alain los legisladores aquellos que descargaron todo eso pero Lula es presidente en hoy los casos lo anularon en Brasil y ahora los que le dieron los datos no, están presos los que le dieron los datos a Jean Alain están presos allá llámate allá no, Jean Alain no lo puedo llamar porque lo trancamos también aquí óyeme, es que tú tienes que poner qué es lo más importante después lo menos importante y después lo otro nosotros nosotros no estamos defendiendo ni a Jean Alain ni acusando a Lula ni diciendo que Miriam hizo lo que tenían que hacer pero a veces se necesita un suprapoder que diga espérate eso no es así por eso una vez Hipólito hizo algo Hipólito Mejía acogió y dice aquí no me cae en preso presidente Jorge Blanco nadie me puede acusar a un presidente es legal no pero él tenía el poder de hacerlo y lo hizo igual que porque y tú crees que Hipólito resiste una revisión de su mandato no no como digo una cosa dilo a otra tú sabes que Hipólito Mejía no es déjame ponerte lo distinto porque esto es más difícil porque eso todo probablemente nadie resiste no, no, no pero hay razones para que porque Soto Jiménez cuando se alió se alió con Leonel y no con el partido que le dio 8 años de jefatura de las fuerzas armadas por el juicio de Nani y de Vincho porque cuando le preguntaron algo yo no nombré a Quirino yo no nombré a Quirino y yo le dije al presidente que ese hombre estaba siendo investigado no lo dice capitán aquí se ha quedado esa vaina así Quirino es capitán y nadie sabe quién lo enganchó quienes se enganchan a oficial un oficial que no sea de carrera solamente con un decreto es que es ingresado a las fuerzas armadas entonces dice no señor yo no fui los americanos dijeron entonces Soto eligió o los americanos o a Hipólito y se fue con los americanos resultado hoy es un importante dirigente de la fuerza del pueblo no del PRM entonces doctor Hipólito como tú dices nadie que se registre su que se revise su gestión el yo tuve una prima que murió hace tiempo que ella me enseñó algo me dice yo te estoy oyendo tú tienes un problema porque parece como que como que tú defiende a Balaguer y yo te voy a poner la cosa fácil tú sabes quién es Balaguer el que hizo todo lo bueno y todo lo malo en este país todo lo bueno y todo lo malo en este país esto fue Balaguer entonces Hipólito porque a Kirino lo hizo capital pero resulta porque Estados Unidos no le quita la visa porque él le dio los militares a Irak y ellos sí saben que lo importante y dio un papel que tenía que ir al congreso que cuando la minustad vino a Haití que cualquier soldado norteamericano que cometiera una violación en territorio dominicano no tenía ninguna responsabilidad y le dio el papel entonces tú crees que ellos le van a quitar la visa a un hombre que dio las fuerzas armadas a Irak que después el tribunal constitucional el tribunal constitucional dijo que eso no era no era legal pero no pasó nada aquí no lo contó el magistrado verdad sí entonces yo entiendo que esto está lleno de cosas extrañas y que la gente tiene que saber de dónde vienen los tiros porque las cosas ocurren pero a lo mejor a lo mejor lo de Masaya y lo de Faride no es así a lo mejor el magistrado Napoleón Esteves no se pensó jamás los casos que tenía a su cargo que era juez de instrucción de los cinco legisladores ahora ellos tienen primero que nombra el nuevo juez que lo sustituya a él sí o no porque hay una vacante en la Suprema ¿verdad? desde ayer ese juramento en otro tribunal entonces ese juez que era él en la Suprema ¿quién es ahora? primero es que nombra un juez lo pregunto doctor el cuestionamiento que se hizo para elegir esos cinco jueces ¿podía también valer para sacar un juez? o tiene que haber otro tribunal otra sesión porque es un tribunal diferente ¿verdad? no, yo entiendo que el consejo debe hacer la selección para decir y la Suprema no puede hacer un pleno yo oigo gente que sostiene esa posición habría que realmente ver como es la cosa lo que hace lo que yo entendía era que el juez de instrucción de esos cinco si lo pone la Suprema si claro eso es un asunto interno eso es un asunto interno pero lo otro creo yo creo yo que debe ser el consejo de la magistratura eso entiendo porque quien quien designa los jueces de la Suprema es el consejo si hay una vacante eso es lo que corresponde y que edad debe tener un juez cuando es electo en una alta corte en esa corte que tienen tope de 75 años no me parece que haya una edad como el caso por ejemplo para el presidente hasta donde se no hay ese requisito la verdad lo que si se requiere es un mínimo de experiencia de ejercicio de la profesión del derecho doctor pero de derecho no de la judicatura porque es la primera vez que un juez es presidente en una alta corte los otros tres eran Milton nunca fue juez Tubero nunca fue juez y Mariano nunca fue juez no es un requisito hay una carrera judicial vamos a suponer yo miro la fotografía y miro que me da la sensación de que Fidia Jaristi es de mayor edad me parece vamos a suponer que Fidia haya sido electo o nombrado para ocho años a suponer y el dentro de dos años cumple 75 cumpliría 75 que no es así tampoco pero que pasaría tiene que cumplir sus ocho años verdad usted me esta metiendo amigo un terreno yo pero Nene Guiliani murió siendo miembro de la Suprema Corte aquí en la nueva corte de de Subero y él entró con más de cinco años a la Judicatura entonces esto es importante pero yo lo deconozco usted también bien señores vamos a hacer una pausa porque hoy es día de los agradecimientos nosotros tenemos un problema y es que creemos que el agradecimiento es eterno y que el hecho de morir no significa olvidar porque mucha gente van a oír que nosotros agradecemos y recordamos personas parece que se murió pero no lo hemos borrado de nuestra mente vamos a una pausa